Carla Vigo consigue en Enar Ortiz lo que no pudo con su tía, la reina Leticia. Carla Vigo sigue labrándose una carrera como actriz que no le ha resultado fácil, entre el teatro y las presentaciones regulares. La sobrina de la reina Leticia busca cada vez más apoyo para despegar como una conocida actriz pues se ha preparado mucho para ello, y todo indica que no descansará hasta conseguirlo. Pero a la sobrina de la reina Leticia le faltan apoyos económicos y familiares. Incluso se conoce en medio de su círculo que uno de sus mayores deseos es ver a la esposa del rey Felipe en una de sus presentaciones. Este habría sido el anhelo latente este jueves cuando se presentó en una discoteca madrileña el cortometraje Cambio de Giro, el cual protagoniza. Pero, en ausencia de la reina Leticia Carla Vigo se ha llevado, afortunadamente una gran y emotiva sorpresa que le ha alegrado el día del estreno. Su tía abuela, Enaro Ortiz, se presentó sorpresivamente en la capital madrileña para apoyar a la joven actriz en esta jornada. La tía abuela de la reina Leticia vino expresamente desde Asturias para estar con Carla Vigo, y comieron juntas antes de acudir al evento. Carla Lucía muy emocionada y se fundió en un gran abrazo con Enar, según confirmaron personas presentes en el restaurante. Se emocionó tanto que nada más ver a Enar se fundió con ella en un gran abrazo y no pudo reprimir unas lágrimas de alegría, comentaron. Enar Ortiz Álvarez es tía de la reina Leticia, es decoradora de profesión, e hija de José Luis Ortiz y Menchu Álvarez del Valle, es hermana de Jesús Ortiz quien también se ha dedicado profesionalmente al periodismo y de Cristina, madrina de bautismo de Leticia fallecida en 2001. Enar Ortiz Álvarez 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 Enar Ortiz Álvarez